Hola, muy buenas. Estáis en la cocina de Manuel Barrao, desde el restaurante en Peltre de Alcañiz, en la televisión de la comarca, como bien sabéis por internet, podéis ver estos vídeos. Estamos empezando otra vez la temporada y hoy os he traído una ensalada un poco otoñal, no todavía invernal, con temperatura, pero sí otoñal. Otoñal porque vamos a utilizar una fruta, que es la mandarina, que empieza a verse ahora ya en los supermercados o fruterías. En este caso van a coger huevo duro, que eso sí que es atemporal, y bacalau ahumado. Y lo combinaremos con lechugas, en este caso hay algunas más veraniegas y otras más estacionales, como puede ser la escarola o el radicho, son un poco más invernales, tienen sabores un poquito más amargos, son un poco diferentes. En este caso va un poco brotes mezclados, tenemos algo de rúcula, algo de hoja de roble, un poquito de escarola, radicho... Tenemos un poquito más de variedad, nos va a venir igualmente de maravilla. Y luego lo que vamos a hacer es una vinagreta, con el huevo duro haremos una vinagreta. Una vinagreta que llevará aceite de oliva del Bajo Aragón, vinagre de Jerez, un poco de sal y un poco de pimienta. En este caso es pimienta rosa, puede ser pimienta negra sin ningún problema. Lo primero que vamos a hacer es muy sencillo, lavaremos las lechugas y las escurriremos, y en este caso ya lo he adelantado un poquito. Y una vez tenemos eso, nos vamos a ir pelando la naranja, o la mandarina, perdón, se parece tanto. Y ya os he preparado un molde, que luego lo utilizaremos para hacer la ensalada. Entonces lo primero que vamos a hacer es pelar las mandarinas, y sacaremos los gajos. Y los pelaremos uno a uno para que sea más agradable a la hora de comerlo, esa pielecita, que no es que tampoco sea muy dura, pero siempre si lo quitamos y tenemos esa precaución, siempre se come más a gusto. Luego pues puede ser bacalao ahumado, el salmón tampoco le va mal, pero el bacalao con la mandarina hace un contraste muy bueno igualmente. Que no tenéis mandarina y tenéis naranja, se puede sustituir. Que no queréis vinagre y le ponéis un toque de miel, tampoco le va nada mal. Unas pasas, unas avellanas, podéis jugar un poquito luego con algo más en los aliños. Y en este caso lo vamos a dejar así, luego ya, pues si a veces queréis aprovechar alguna cosita, pues sabéis que algunas nos pueden pegar. Tenemos los gajos, que los vamos a ir separando. Voy a quitar esto para que veáis bien. Pues simplemente los separamos uno a uno. Aquí me han salido dos, por hablar de uno en uno. Ahí. Vamos separándolos. Y aquí bien huelen, que aromáticas, que bueno, todos los cítricos, no solo las mandarinas, pero que aromáticos que son. Aparte de estas son las típicas frutas, ya que empezamos ahora. Y hasta casi febrero todavía siguen saliendo mandarinas. Van cambiando las clases, la procedencia un poquito. Y también la acidez o el dulzor. O sea, no todas las mandarinas son dulces o ácidas. Hay algunas que nos pueden derivar más a un sabor o al otro. Lo siguiente que vamos a hacer es ir quitando estas pielecitas. Esta pielecita, tenemos varias formas. Yo lo que hago es cortar un poquito la parte del vértice, por así decirlo. Y dependerá también de la variedad. Hay variedades que se pelan mejor y algunas peor. Entonces nosotros, con ayuda un poco de la mano y de la puntilla, vamos a intentar retirar la piel que recubre los gajos. Espera, que justo voy a coger el más roto y es el que peor se hace. Vale, volvemos a empezar, que se verá más fácil. Lo quitamos por aquí. Cortamos y si os fijáis con los dedos, casi casi con lo que mejor se hace, estirando suavemente, nos vamos llevando toda la piel. Es un poquito laborioso. No hace falta tampoco que nos queden enteros, pero si los sacamos enteros mejor. Aproximadamente, depende del tamaño de las mandarinas, con una mandarina podremos hacer una ensalada. Vamos a ver, para unas cuatro personas con unas tres mandarinas, si son de un tamañito normal, suficiente. ¿Qué son pequeñas? Ponemos una más. ¿Qué son grandes? Una menos. Lo dejamos ya un poquito a según el tamaño de la mandarina. Vale, esto lo retiramos. Limpiamos un poquito la tabla para trabajar un poco más a gusto. Y lo que vamos a hacer es montar la ensalada. Voy a hacer un poquito de sitio por aquí, que así lo veréis un poco. Uy, de huevo, se me va rodando. O aquí lo veréis mejor. Fijaros, he preparado, en este caso son dos aros, que van unidos. Los he unido con un poquito de cinta de carrocero para hacer uno alto, y así puedo rellenar más cómodamente sin que se nos salga. La cinta de carrocero se quita muy fácil. Entonces lo que vamos a hacer es sencillo, vamos a hacer como una especie de pequeño milhojas. Vamos a ir introduciendo un poco de lechuga, y aquí lo que vamos a hacer ahora es poner una capa de bacalao ahumado. En este caso, ya os digo que la calidad del bacalao depende un poco de donde lo compréis habitualmente, pero hoy en día es un producto que es relativamente fácil de conseguir. Yo compro uno que viene en aceite de oliva, pero bueno, tenéis diferentes formatos, que solo dejo un poquito a vuestra elaboración, o donde habitualmente podáis conseguir estos productos. Hace unos años siquiera era más complicado, solo veíamos el salmón, o algo de palometa, o trucha, pero ahora ya se empieza a ver el bacalao, el esturión, empieza a haber ya una gama de pescados ahumados, mucho más pocos electos, ¿no? o variados por lo menos. Porque yo sigo, a mí me ha sido gustando mucho la trucha, que es quizás de los más comunes. Aquí lo que vamos a hacer será poner otra capa de lechuga, y ahora le ponemos otra de bacalao. Tenemos hasta hacer casi pa' tres. Así el bacalao nos va a hacer un poquito de peso y nos ayudará a que no se nos mueven las lechugas. Aproximadamente, con unos 100 gramos de bacalao, incluso es demasiado, con 80 gramos más o menos, nos tendría que valer. A ver, yo os estoy haciendo un formato un poquito maja, ¿vale? Para compartir, incluso. Vamos a poner un poco más de lechuga. Voy a acercar por aquí, que llegaré mejor. Y ya ponemos la última ya de lechuga. Vamos a aprovecharla. La lechuga, ya sabéis que es uno de los productos que hay que consumir, que nos aporta mucho líquido, vitaminas, fibra, nos ayuda un poquito a la digestión. Es muy bueno consumir vegetales, tanto crudos como cocinados, en la misma comida. Que no dejemos, no solo ensalada o solo verdura. A veces mezclarlo es muy saludable. Porque así el organismo trabaja el estómago de otra manera. Vamos a rematar con un poquito más de bacalao ahumado. En este caso ya viene un poquito más pegado. Hay algunos que vienen interfoliados, con ese plastiquito un poco de separación, que nos lo hacen un poquito más fácil. También es cierto que algunos incluso se pegan al folio que nos ponen de plastiquito. Y también cuesta separarlos. Pero bueno, supongo que también dependerá un poco de las marcas, o de que se le ponga peso encima. Pueden influirnos muchas cosas. Vale, una vez tenemos esto, ya hemos hecho un poco este tambor, o este bombo, o cilindro, como lo queramos un poco llamar, de lechuga con el bacalao ahumado. Ahora lo que vamos a acabar es la vinagreta. Yo voy a dejar ya encima puesta la mandarina, que nos va a dar un poquito de color, para que ya toque con ese bacalao. Y hay un producto que a mí me gusta mucho, que hoy no lo voy a utilizar, que hace muy buen contraste con esta mezcla, que es la oliva negra. El aceite de olivas negras, este paté de aceitunas, la olivada, según qué zonas. Simplemente disuelto en un poquito más de aceite, y hecha como vinagreta. También podría ser otro recurso que nos puede venir bien. Vale, una vez tenemos la ensalada, la vinagreta es muy sencilla. Primero que vamos a hacer es pelar el huevo. El huevo duro, que ya sabéis que un huevo duro, 10 minutos en agua hirviendo, abundante sal, y lo que hacemos es sobre todo refrescarlo con abundante agua fría, constantemente para que se nos enfríe bien, y así se pelarán bien. Lo importante sobre todo es la sal, que se agua con mucha sal. No tengáis miedo a echarle sal, ni a enfriar bien en hielo. Vale. Ahí. A mí me gusta pasarlos por el agua, para quitar pequeñas zonas que se hayan podido romper, o trocitos de piel. Lo que pasa es que por suerte no se ve, no se ve ningún trocito adherido, y no tengo un grifo a mano, sino le pasaría una agüita y asegurábamos. Bien. Tenemos la yema y la clara. Son dos partes, ¿no? El huevo. Lo que vamos a hacer es, la yema la vamos a utilizar para la vinagreta, y la clara para un poco acompañar en la ensalada. Entonces, la clara, lo único que vamos a hacer, es picarla un poco, vamos a hacer unas pequeñas tiras. Y estas pequeñas tiras, lo que vamos a hacer es, darle al sentido contrario, y así ya se nos hace un poco el picadito. Le damos un repaso, por si alguno se ha quedado más grande. Y ya tendríamos la clara, que la pondremos al final. Ahora vamos con la vinagreta. Con la vinagreta lo que vamos a hacer, es chafar un poquito la yema, para que se nos rompa. Le vamos a añadir unas gotitas de vinagre, de jerez. No mucho vinagre, puesto que la acidez de la misma, de la misma mandarina, nos vale para un poco alinear, incluso hay muchas vinagretas, donde se sustituye el vinagre por un limón, una lima, una mandarina, un pomelo. Los ácidos de los, de los cítricos, vienen muy bien para sustituir un vinagre. Pero en este caso, nosotros le vamos a echar unas gotitas, porque el bacalao humado, también tiene un poquito de fuerza, y así nos aguanta ese vinagre un poquito mejor. Pero habéis visto que son cuatro gotitas, es lo que hemos echado. Un poco de sal, en este caso es sal maldon, pero puede ser sal fina normal. Y un poco de pimienta. Le echaremos un buen chorro de aceite de oliva, ya sabéis que aquí en el Bajo Aragón, lo tenemos riquísimo. Y se ha hecho de la variedad en peltre, ya mejor que mejor. Un chorrito generoso. Y ahora aquí, esto lo vamos simplemente, a revolver un poquitín. Esto me recuerda a una salsa, que se llamaba salsa Gribich, que hacen en Francia, que es igual que esto, pero con un ajito picado. No llega a montar como un alioli, pero es un sabor muy curioso, que para aliñar unas patatas, cocidas o asadas, va ideal también. O un pescadito, parece que no, pero tiene, da sensación de cortada, por la yema, pero es muy agradable al paladar. Cuando lo coméis, es muy sedosa, muy suave, entonces, la sensación está muy bien. Una vez tenemos esto, nos vamos a retirar el molde, vamos a apretar un poquito, para que se nos compacte bien la lechuga, y le quitaremos el molde. Una vez tenemos este, esta ensalada, ya lo único que nos falta es el aliño. El aliño, que podemos ponerlo tanto por fuera, como por dentro. Una vez lo removamos, y lo combinemos con el aliño, es cuando ya, nos cogerá el sabor la lechuga. Si, por ejemplo, fuéramos a dejar varias preparadas, podríamos también, con un biberón, meter un poquito de aliño e introducirlo dentro, para que se nos alíñe con ayuda del biberón. En este caso, la vamos a revolver, y la podemos compartir, tampoco haría falta. Y lo único que vamos a acabar, es rematando, con un poco, de esta clara, de huevo duro, que también nos va a dar unos sabores, que con el bacalao, y con la mandarina, va ideal. Una vez tenemos esto, si queréis un golpecito de pimienta, para que nos huela, ya sabéis que la pimienta, recién exprimida, es cuando nos da el aroma, cuando más aroma suelta. Y es tan sencillo como esto, que queremos rematar, ya con ese chorrito de aceite, un poquito, ideal. Y aquí os dejo, la primera ensalada de la temporada, una ensalada de otoño, que en este caso, es de bacalao ahumado, y mandarina. Espero que os animéis, o sea, a seguir cocinando, como todos estos años, que llevamos haciendo, y por supuesto, que no tengáis ningún miedo, que todo es muy sencillo, simplemente, hay que atreverse a ensuciarse un poquito, y a fregar todo lo que ensuciemos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!